Es muy importante para Guatelinda, para dar el banderazo de salida, nos hacemos parte de esta importante campaña. Queremos que escuchen el jingle con que arrancaremos a partir de este momento. Hace tu parte, no más basura. Esto es un pequeño trozo del extenso trabajo que hemos realizado durante estos meses, el cual incluye una variedad de material visual y audiovisual que estaremos divulgando. Invito a todos a apropiársela y que nos ayuden a replicar el mensaje para que todos juntos seamos parte del cambio. Guatemala no se detiene. Que Dios bendiga a Guatemala. Esposa mía, esposa tuya, te guías a todos. Cuido los bosques, no el sucio calles, no el sucio ríos. Hacia tu parte, no más basura. Yo quiero que mi colonia se mantenga limpia. Tú también puedes ayudar. Tira la basura en su lugar.